Lo que hoy estamos iniciando es un programa especialmente dirigido a los sectores medios o de medianos ingresos, pues. Sectores de medianos ingresos o de ingresos medios. ¿Por qué? Porque la gran misión vivienda ha venido dándole prioridad, bueno, a lo más urgente, ¿verdad? Primero los damnificados. Todavía tenemos familias viviendo en refugio, en Fuertetuna, hasta en Miraflores todavía. Hay familias viviendo. Pero como yo les dije, salen de ahí a su casa, no de ahí para la barranca otra vez, no, a su casa. A su casa digna, a su casa buena, a su casa nueva. Es un compromiso que estamos cumpliendo. No es nada fácil, por supuesto, no es nada fácil. Pero ya hemos construido entre el año pasado y este año, Rafael, vamos por casi 300 mil viviendas, ¿no? Doscientas cuarenta mil, doscientas cincuenta y siete viviendas. Vamos para 300 mil, pues. Sí, vamos. Ahora, ahora fíjense, esas son viviendas para los sectores, empezando por los sectores más necesitados, viviendas subsidiadas. Una vivienda que tiene un precio o un costo de 300 mil bolívares, si tú, por ejemplo, tienes un ingreso por debajo del salario mínimo, el subsidio según la ley que hicimos nosotros mismos, llega a cuánto, a cuánto, 100%, mientras estés en la situación, por debajo del salario mínimo, que debe ser transitoria. Si tú tienes un salario mínimo equivalente, perdón, si tú tienes un ingreso equivalente a dos salarios mínimos, se te subsidia casi la mitad, ¿verdad? Casi el cincuenta por ciento, cincuenta y cuatro por ciento. Claro, esa tabla yo quiero modificarla. ¿Tú sabes por qué, mi querido amigo Mario Izea, presidente del Banco Banavi? Porque yo, viendo la tabla, digo lo siguiente, un subsidio de dos por ciento es muy poquito. Y eso es lo que está previsto para las familias cuyo ingreso sea igual a cuatro salarios mínimos, ¿verdad? Dos por ciento. Yo prefiero que pongamos mínimo diez por ciento. Mínimo diez por ciento. Es decir, aquella familia cuyo ingreso sea de dos salarios mínimos, de dos salarios mínimos, bueno, hay una banda, ¿no? Cuyo promedio sea dos salarios mínimos, perdón, cuatro, cuatro, cuatro salarios mínimos, el subsidio, que es el menor, dos por ciento es muy poquito de subsidio, ¿verdad? Muy poco, por lo menos diez por ciento, y de ahí vamos moviendo la tabla, entre diez y cien por ciento. ¿Ah? Veinte. Veinte por ciento le toca a los que tienen, a ver, Mario, ayúdame ahí, a los que reciben un ingreso como de tres salarios mínimos. ¿Tú no tienes la tabla ahí? Tres salarios mínimos como veintiocho por ciento. ¿Tú tienes la tabla ahí, no la tienes? Aquí está la tabla. Molina. Presidente, le corresponde veintiocho por ciento al que tiene tres salarios mínimos. Veintiocho por ciento al que tiene tres salarios mínimos. En vez de veintiocho, yo digo, vamos a redondear treinta. ¿Por qué veintiocho? Vamos a redondear treinta. Hacemos la cosa más redondita. Ajá. Ok, pero ven acá, pero ven acá. Eso para aquellas familias cuyo ingreso esté por debajo, o sea, sea igual o menor a cuatro salarios mínimos. Cuatro salarios mínimos. Hay que recordar que el salario mínimo en Venezuela, gracias a la revolución y al impulso que le hemos dado, es uno de los más altos de América Latina. Uno de los más altos. Bueno, ya con el incremento que viene ahora en septiembre, va a sobrepasar los dos mil bolívares. El salario mínimo. A eso tienes que sumarle el tique alimentación. Y te pone el salario mínimo, el ingreso por encima de tres mil bolívares. Y según las estadísticas de nuestro amigo Elías El Yuri, un alto porcentaje, no lo tengo ahora en la mente, Jordane, de familias venezolanas, perciben dos, tienen dos ingresos. Dos ingresos. Un porcentaje muy alto, Jorge. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, cerca de dos personas por familia, presidente. Sí, pero ¿qué porcentaje de la familia? No, no lo tengo. No lo tiene. Elías lo tiene. Bueno, es un porcentaje alto. Pero bueno, ahora fíjense. Este plan lo hemos ideado y lo estamos lanzando para aquellas familias cuyo ingreso esté por encima de cuatro salarios mínimos. ¿Ve? Es decir, los que perciban cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil. ¿Hasta cuánto es el tope? Hasta quince salarios mínimos. Hasta quince salarios mínimos. Entonces es un plan novedoso que baja mucho el costo de la vivienda. Ustedes creen la clase media, vamos a hablar de la clase media, los sectores medios. ¡Ay! Como la alta burguesía estafa a la clase media. Algunos no se dan cuenta. Algunos andan tan envenenados que no se dan cuenta. Y ese es el objetivo de la gran burguesía, envenenar, confundir a la gente, ¿no? Yo recuerdo aquella señora que, bueno, vuelta a una fiera, rompió el arroz aquel, el, ¿cómo se llama? El paquete de arroz y se lo lanzó en la cara a Eduardo Samán cuando era el ministro de comercio. Y estábamos regulando los precios para proteger al consumidor. Y la señora se molestó y le lanzó el arroz en la cara al ministro. Bueno, ella quiere, si le cobran mil bolívares por un kilo de arroz, los pagará, pues. Es tanto su odio contra nosotros que a ella no le importa lanzarse a lo mejor de un piso cuarenta. ¿Ves? Si la manda la alta burguesía. Me lanzo feliz porque me manda la burguesía. ¡Uy! Se lanzó. ¿Ves? Cuando todo lo que estamos haciendo nosotros es para proteger al consumidor, a la familia. Y no nos importa si es de sectores bajos, sectores medios. Es para todos. Todos estos planes son para todos. ¿Ustedes recuerdan las cuotas balón? Los créditos indexados. Aquí llegó gente hasta a suicidarse, ¿saben? Y no solo aquí, en muchas partes del mundo. Aquí la banca privada había instalado y el gobierno, los gobiernos alcahuetas que aquí había, que aquí hubo, se lo permitían. Ah, a eso se refieren algunos cuando dicen hay que despolitizar la economía. Ese es el capitalismo. Hay un libro muy bueno de John Kenneth Galbraith. La economía, léanselo, deberíamos editarlo, pedir permiso a la familia del gran escritor Galbraith, quien escribió hasta los últimos días, más de 90 años. La economía del fraude inocente se llama. Es un libro que se lee rápido. Y él, además, escribía de manera muy pedagógica. La economía del fraude inocente. Entonces, él dice ahí cómo los capitalistas, los grandes capitalistas del mundo, cuando se dieron cuenta que ese nombre no se lo tragan los pueblos ya, porque le ha hecho tanto daño al mundo, y los pueblos, por más que los traten de engañar, resienten al capitalismo. Entonces, le cambiaron el nombre y transformaron el nombre del capitalismo a la economía de mercado, pero es el mismo capitalismo. Le pusieron otro nombre, una careta. La economía del libre mercado, pues, todo es libre, todo es libre para explotar a los pueblos. Entonces, nacieron los créditos indexados, las cuotas balón, las estafas bancarias, ¿te acuerdas? Con aquellas preventas de vivienda. Todo eso nosotros lo acabamos. El IPC, nosotros hicimos una ley para prohibir aquello que cobraban el IPC. Índice de Precio al Consumidor. Todos los años subía el precio de la vivienda. Y había empresas que alargaban el tiempo de construcción, nunca las entregaban, claro, porque al otro año les subían 20 más, y 20 más, y 15 más, imagínate tú. Y nunca terminaban los pueblos. Y algunos se fueron del país con la cabulla en la pata, se llevaron los reales, y allá están en Estados Unidos casi todos acusándome a mí de que yo los persigo, además. Que Chávez es un dictador. Y resulta que se robaron aquí no sé cuántos millones de dólares. Por eso nacieron las leyes, para prohibir las cuotas balón. Ah, ¿tú no te acuerdas? ¿Dónde estabas tú el 11 de abril? Aquí en Caracas. Bueno, el único decreto que Carmona tuvo tiempo de firmar, antes de salir, como dicen en el llano, paticas pa' que te tengo, ¿no? ¿Te acuerdas? Paticas pa' que te tengo. Antes de salir corriendo pa'l basurero de la historia, con todos sus aliados. El único decreto que Carmona tuvo tiempo de firmar, tuvo que ver con los créditos indexados. El ministro de finanzas que había nombrado Carmona, un hombre de la extrema derecha, de estos partidos de la extrema derecha, que ahora está en Estados Unidos, viviendo allá, muy rico, él elaboró un decreto y Carmona lo firmó. Fue el único, no tuvo más tiempo. Fue reinstalando los créditos indexados. Fíjate, el único. Ellos vienen es por eso, por la economía, ¿eh? Para seguir saqueando al pueblo. Bueno, bueno, ahora, en Fuerte Tiuna hemos comenzado a construir miles de viviendas. Y hay un sector, frente al valle, ahí donde está, sí, el valle, esos son, y más hacia la academia militar, hacia los próceres, ya hay Longaray, por allí. Hay un sector muy, muy bonito que nosotros hemos previsto, hemos reservado para este plan, para este plan. Yo quiero presentarlo. Vamos a dar el pase, ¿sí? ¿Estamos listos? Por satélite. ¿Quién recibe el pase, Rafael, allá? Jaquelín Faría. ¿Ah? Jaquelín Faría. Jaquelín Faría. Adelante, en Fuerte Tiuna. Gracias. Bueno, buenas tardes, presidente. Desde aquí de la ciudad Tiuna, le hacemos un saludo a usted, a todo el órgano superior de vivienda, de la gran misión Vivienda Venezuela, y a todo ese pueblo que está allí en el Teresa Carreño. Desde aquí de la ciudad Tiuna, desde aquí, presidente, que se están construyendo 116 edificios. En todo el distrito capital se están construyendo 600 edificios. Aquí, en Ciudad Tiuna, gracias a esa entrega de territorio que ha hecho el Fuerte Tiuna, se están construyendo 116 edificios. Estamos en la zona construida por el gobierno de la República Popular China. En esta zona, este edificio que está detrás de nosotros, está... Bueno, ahí podemos ver todo el área que está construyendo CITIC. CITIC es la empresa del gobierno chino que está construyendo estos 116 edificios. Este edificio, que es el primero a terminar en muy corto plazo, antes del fin de año, estaremos entregando este edificio, será habitado por 120 familias. Son apartamentos de dos, de tres y de una habitación. Son apartamentos para todo tipo de familia, todo tamaño de familia, ¿verdad? Y aquí nos acompañan tres familias. Tres familias que se inscribieron en la gran misión Vivienda Venezuela, que fueron llamados, y que, bueno, quieren contarles esa experiencia de esa llamada para adquirir su apartamento. Yo quisiera, presidente, si me lo permite, que Rosa les comente cómo ella está aquí, qué pasó en Venezuela para que ella esté aquí. Rosa. Un saludo a mi gran presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, con todo cariño, de parte de mi familia. Estoy muy agradecida por mi vivienda, ya que nosotros vivimos con mis padres y somos una familia grande. En este momento se nos hizo muy... ...problema de transmisión, a ver. Ajá. Bueno, mientras tanto, gracias, saludos, Jacqueline, a toda la familia. Fíjense una cosa. La dama que está ahí, no sé su nombre. ¿Cómo dijo? Rosa. ¡Ay, Rosa, Rosa, tan maravillosa como flor hermosa! ¡Ajá! Hola, pelón, ¿cómo estás tú? ¡Llamo! Y ese corte, ¿quién te lo echó? Que las orejas nada más te dejó. ¡Ajá! Rosa, señora Rosa y su familia. Hay un grupo de familias allá. Fíjense ustedes este detalle que yo quiero precisarlo. Porque nosotros estamos... Esto es en serio. Esto no es... Esto es en serio. Es un grupo de familias que ya les gustó el sitio, ¿ves? Están allá. Y hoy vamos a firmar... Y creo que aquí hay algún otro grupo de familias, ¿no? Que van para Fuertetuna. Sí, levanten la mano a ver. A ver. Bueno, esos apartamentos los vamos a terminar. Dentro de pocos meses estaremos entregando los primeros. Pero en ese sector que están las empresas chinas, ahí está la empresa City, una de las empresas más grandes del mundo, lo felicito, van bien. Ustedes me prometieron que iban a alcanzar a los rusos. Van a alcanzar a los rusos y a pasarlo. Porque los rusos picaron adelante y han levantado no sé cuántos edificios al fondo, allá frente a las mallas. Por allá por coche, las mallas. ¿Ustedes han visto eso? Un bosque de edificios que yo jamás en mi vida había visto aquí en Venezuela. Esas son las empresas rusas. Los chinos empezaron un poco después. Pero a mí me dijo Hombó, Madame Hombó, y Liu, y Eric, los chinos, me dijo, mire, esos rusos, nosotros dentro de tres meses los vamos a dejar atrás. Usted va a ver. Bueno, y yo creo que van a cumplir rápido con su palabra. Los chinos están trabajando ahí día y noche. Hubo un accidente hace poco. Hay que incrementar, Liu, las medidas de seguridad. Un accidente, se cayó una grúa. Afortunadamente se recuperaron, ¿no? Los compañeros que están lesionados, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, ahora, hay que tener mucho cuidado porque son edificios muy altos. Allá arriba hay gente. Bueno, suben, suben grúas, suben cemento, bloques, una actividad de riesgo, ¿no? Bueno, riesgosa, sí. Ahora, fíjate, a veces llueve, a veces está resbaloso, el viento que sopla allá arriba. Muchos factores, pues. Ahora, fíjate, ¿qué pasa? Allí, en este sector, varios miles de familias ya decidieron cuántas son, Rafael, las familias de sectores medios que ya aceptaron adquirir su apartamento allí, en este sector de Fuerte Tiuna, el sector A y sector B. Después le pondremos nombres y esos nombres se los pondrán ustedes mismos, ¿no? ajá, todo se va a llamar Ciudatiuna. Dime, Rafael. Sí, presidente, en este momento hay ya, hay ya identificadas y que aceptaron 769 familias. ¿Cuándo terminamos esos apartamentos? Esos van a estar en el 2013. ¿En qué mes del 2013? Presidente, parcialmente, los dos primeros edificios van a estar en febrero del 2013 y el resto van a estar culminados en septiembre del 2013. ajá, mira, aquí llegó un representante de la empresa china. Aquí está. Enfócamelo aquí. Mira, ve. Este parece un chino, vale. Un chinito. Bueno, compadre, fíjate, ¿cómo te llamas tú? Diego. Oye, se llama Diego. ¿Y tú cómo te llamas? ¿También Diego? Oye, tengo dos Diego aquí. ¿Y tú, Diego? ¿Ah? Ricardo, Ricardo Corazón de León. Bueno, fíjate una cosa. Entonces, dentro de un año aproximadamente, ¿no? Comenzaremos a entregar apartamentos allí, Molina. Sí. Sí, señor. Ajá. Ahí en el valle. Setecientas y pico de familias, pero ¿cuántas, cuántos apartamentos fue que hablamos de reservar para este plan allí? Dos mil quinientas. Dos mil quinientos. O sea, ¿qué quedan todavía? ¿Disponible? Casi dos mil, pues. Yo hago un llamado y vamos a abrir hoy un 0800 Mi Hogar para que todas aquellas familias de sectores medios que estén interesados llamen allí y se registren para incorporarse a este plan. ¿Sí? Plan 0800 Mi Hogar. Aplausos.